Señor, nosotros sabemos que tú eres el Padre de todos los hombres, el que inclina los corazones a la verdad, el que santifica el trabajo y el dolor y curas todas las heridas. Señor, esta tarde me gustaría hacer contigo una oración a través de este mundo tuyo. Sé que en ellas te encontraré, porque sí, sí es difícil saber dónde estás, pero es imposible saber dónde no estás. Por eso, Señor, esta tarde te pido que mantenga los ojos bien abiertos. No le permitas a la muerte que toque ninguno de los jinetes que se juegan la vida hoy en este caripeo. Señor, nosotros sabemos que el huidado no se encuentra. Nosotros sabemos que muriendo se resucita la vida eterna. Te pedimos, pues, Señor, que haga de nosotros unos fieles guerreros, unos hombres admiradores de tu amor, Señor. Si esta tarde he caído es porque la fuerza del coro ha sido mayor que yo. Solamente te pido que mis amigos jinetes, caporales, ganaderos y todo el público presente lleguen limpios y amparados con su santa bendición. Amén, amén, amén. Y que ven, caballeros, y a tu year y en nosotros los que somos. Vuelve y señores o señor que levantamos la jugada a nuestraadora. Después de una lesión Después de una lesión Que lo dejara Inhabilitado Más de un mes Regresa Regresa este muchacho Jovencito Aquí viene subiendo El daño Con lo que te truque el chencha Sin miedo al éxito Pero no avanzó Fuerte Aquí está el destructor Señora Señora A ver ese muchachito Ahí le va a ir más Ahí está el golpe Se prendió la chen Se prendió el corral Esa de los destructores Ahí está Desobediente Decidido el hombre Decidido se va a ir Se va a ir Anda sufriendo Anda sufriendo El pelado del avanzado Agárrese Agárrese chenico Se va a ir De un lado al otro Anda bailando Para la patada Anda bailando Para la patada Y la marido De la marido Ahí está Aquí hay Agárrese Con todo el poder Echina tu mano Ándase Ay mamita querida Yo sé la vida Aquí se va a bajar De eso De diente Se va a bajar De eso de diente Señoras y señores Les dije desde un principio Los que son cardíacos Sí Vamos a ver Bájese Bueno Bájese Ahí lo va a cruzar Lo cruzó Señoras y señores, los que verdaderamente sabemos de Jaripeo, cuando hablamos de 48 años. Y si no tengo amor, sincero, mejor no estoy teniéndote aquí mi cielo. Saludos a Puebla Tonta, arriba juega, ahí está, hola. Saludos a Puebla Tonta, aquí está el gran gol de Palo Alto Michoacán. ¡Gracias! 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 ¡Suerte para Lucho Revolado! Señoras y señores, se llama Mi Gusto West Se llama Mi Gusto West y es para mi compa Pichis Adelante con música de mando, muchachos Algo cortito, rapidito, muchachos Adelante Algo cortito, rapidito, compañeros Pa' ver, a ver, ya echamos el toro Di una vez, mi amigo, ¿cómo ves? Así es que, amigos, aquí viene La siguiente de la tarde Es la número 4 Se llama Mi Gusto West Ahí le va, dice mi compa Pichis para todos sus paisanos Y que retume la banda, venga, muchachos Vamos a acompañar la jugada Aquí viene... Este toro llamado Mi Gusto West Nacido y enviado En las complejas de Julián La Guerrero Metico Y que está en la ciudad La Guerrero Metico Y que está en la ciudad Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos Vamos a recién, mi posto pichis En los rizos En los rizos A todo el público carimpeolano El plazo México de Puerto Texas va a ser testigo de la ciudad. ¡Apáyanos! ¡Oiga, señoras y señores! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ya lo pide, señoras y señores! ¡Fuerta de los sentidos! ¡Vámonos! ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! ¡En el pueblo de la Realta sufriendo! ¡Cuidado, pelado de la Garzado! ¡En el pueblo se murió! ¡El se cañó! ¡Ay, mamá! ¡Venga, muchachos! ¡Échenme un sonrecito fabroso! ¡Lista la cámara, Luisito Belalá! ¡Ay, mierda el toro! ¡Aquí viene! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Le pegó a mano avanzado! ¡Ay, el pelo! ¡Vámonos! 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 La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. La fuerza y la potencia de poder nuestro entorno. ¡No! ¡Ay, dale! ¡Ay, papá! ¡No me retaron los de julio! ¡Oh, ay,ちょ! cometan los subankos! ¡Aquí será en total, en honor, de hermanos, señoras y señores! Mientras, vamos a hacernos a un lado, porque estos dos gladiadores de ruedos se van a robar de todo. Mientras, vamos a hacernos a un lado, porque estos dos gladiadores de ruedos se van a robar de todo. Mientras, vamos a hacernos a un lado, porque estos dos gladiadores de ruedos se van a robar de todo. Aquí el mi compa, el desobediente de Michoacán, quiere, el desobediente de la costa michoacana, quiere Juan Colorado, dice. Ándale, aquí está, en el centro del ruedos, mi compadre. Bien, convirtiéndose al fondo poderoso, brinca, suéltame Juan Colorado, porque aquí está, encajolado, este toro llevado multicolores. Estos son los destructores, señoras y señores, de los consentidos de los destructores. Aquí está, y Juan Colorado va a retumbar, sigue. ¡Sumplele a la tuva, mi amigo! El amigo, quien es el desobediente de la costa fuerte. ¡Acárrese un poco! ¡Ahí le viene la metralla, la soltora! ¡Ahí está, fría, la salón, 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 fría, la salón. ¡No te da mal, cuéntame, no te dañe, la salón, fría, 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 la salón. ¡Ahí viene el toro! Aquí está el hombre Incomendando hacia el tiempo poderoso A todos los santos amigos y por haber del cariño ranchero Viene Rayo, háganos pico El tiempo no tenemos cuarto, mi estimado Rayito Tenemos que terminar porque faltan las agotaciones ¡Vamos, don Horacio! Se nos vienen correteando Saludos a todos los restos de California ¡Riva esta! ¡Muy rinda! ¡El de Barrio! ¡Amarra ese aire! ¡Fuera de serie! ¡Hacia el lado izquierdo! ¡El Rayo viene agarrado! ¡Lo trajo bonito abajo! ¡Arquilibra arriba! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El de Barrio! ¡El de Barrio es grande! ¡Pero el fuera de serie quiere el mercado de rata! ¡Sigue! ¡Sigue la jugada! ¡Rayo! ¡Peleando a él como los grandes! ¡No tiren la tasa de cerveza! ¡Aguántenme tantito que toda mierda está dicho! ¡Este todo fuera de serie! ¡Sigue buscando quitarse el rayo! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Van a caer las de plástico destructoras! ¡Cayeron las de plástico destructoras! ¡Sí señor! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ahí lo cruzó un rayo! ¡Lo cruzó! ¡Lo cruzó! ¡Lo cruzó! ¡Lo le cerramos! ¡Y ya! ¡Grupo! ¡Ravix tiene que estar! ¡Grupo! ¡Ravix tiene que estar ya listo! ¡Tiene que estar ya listo! ¡Mis compras de la banda! ¡Ahí nos vamos a ir con la siguiente jugada! ¡Muchachos! ¡Listos todos! ¡Listos todos! ¡Aquí vamos a cerrar la jugada! ¡Aquí vamos a cerrar la jugada! ¡Vieron mi compa! ¡Malquerido de Morelia! ¡Malquerido de Morelia! ¡Vieron mi compa! ¡Acoparse con este torneo! ¡Malquerido de Morelia! ¡Aquí salió Javier, falloso! ¡Volando por la salida! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Voloi! 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 ¡Voloi se lo al sueño! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Veas! 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 No, 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 no.